El siguiente video va dirigido a coleccionistas adultos, adolescentes y lectores de cómic. No es contenido hecho para niños. Y en donde vamos a encontrar en el guión a Howard Mackie y en el dibujo a Ron Randall. Esta serie fue publicada entre 1994 y 1995. Y pues vamos a echarle un vistazo a estas cuatro grapas. Bueno aquí tenemos este primer ejemplar. Esta primera grapa, esta versión que yo tengo fue publicada por Comics Forum, una editorial española. Este cómic viene después de una saga llamada Venom Protector Letal y Noches de Venganza. Aquí vamos a encontrar a Eddie Brooke que ha sido separado del simbionte de esta criatura. Y lo llevan a un laboratorio fuertemente custodiado. Van hombres armados hasta los dientes porque saben de lo que es capaz pues la combinación de Eddie Brooke y el simbionte. Los llevan a un laboratorio cada uno por aparte para estudiarlos. Aparentemente ver cómo se comportan. Y alrededor de estos dos personajes hay una serie de científicos soldados. Y hay un personaje, un periodista llamado Ken Ellis que se infiltra en Nuevo México donde tienen encerrado a Eddie Brooke. Y allí se da cuenta de los experimentos o lo que intentan hacer con él. Y vemos en retrospectiva lo que Eddie Brooke recuerda, digamos previo a su encarcelamiento, que lo atraparan, el odio que siente por Spider-Man. Aquí vemos estos dibujos perfectamente dibujados por Ron Randall. Es una línea gráfica bastante explícita, él explora mucho los detalles, las sombras, el trazo de la línea es bastante grueso. El entintado también favorece mucho este cómic. Y aquí vamos a encontrar a un Eddie Brooke atrapado y atormentado por la separación del simbionte. Vemos una relación bastante, que es bastante unida la de estos dos personajes. Y entran en escena unos personajes, cinco simbiontes que pretenden rescatar a Eddie Brooke de este laboratorio. Las escenas o las viñetas tienen bastante acción. El color es bastante intenso, bien aplicado, junto con el entintado de cada personaje, cada viñeta. Es bastante entendible. Y lo que me llama la atención acá es que Eddie Brooke lo muestran como un tipo bastante duro, bastante rudo. Incluso aparentemente sobrehumano sin tener en contacto al simbionte. Se enfrenta mano a mano con estos simbiontes que entran en escena. Y pues este primer número es bastante corto. Esta sería la primera grapa de guerra de simbiontes. Bueno, aquí tenemos la segunda grapa. Vemos la portada, el simbionte escapando de un tubo donde estaba atrapado, enfrentándose a unos soldados. Y aquí vemos que el simbionte, él pues extraña demasiado a Eddie Brooke. También lo tienen aquí atrapado, cerca a Nueva York, fuertemente custodiado. Lo tienen en un tubo. Mientras que Eddie Brooke, quien había sido aparentemente rescatado por cinco huéspedes que portaban simbiontes, criaturas alienígenas. El propósito de estos cinco personajes es que Eddie Brooke les enseñe a controlar el simbionte del alienígena. Pero este tiene una reacción bastante agresiva, bastante fuerte. Y se enfrenta a ellos y a regañadientas lo hacen caer en cuenta del uso o lo que ellos pretenden con la ayuda de Eddie. Que es controlar a estos seres que no se apoderen de su mente, ni los dominen, o se dejen llevar por el instinto de matar o asesinar. Pero los esfuerzos son en vano. Mientras que Venom escapa del laboratorio. Aquí me recuerda un poco esta viñeta a Alien, el octavo pasajero, cuando se le sale del pecho la criatura. Y aquí vemos como una pelea entre Eddie Brooke y los cinco simbiontes. Aquí vemos pues la personalidad de Eddie Brooke. Como lo mencioné anteriormente, es bastante agresiva, es reacio. Y allí se encuentra con un periodista, Ken Ellis, quien estaba tratando de investigar la unión de Eddie Brooke con el simbionte. Y tenemos una serie como de diálogos, me parecen como de relleno entre los cinco personajes que usan los trajes simbiontes. Y pues también la actitud de Eddie Brooke con ellos, pues al no querer ayudarlos. Mientras tanto, los efectivos militares del gobierno buscan desesperadamente el alienígena que ha escapado. Y este, su único propósito es encontrarse con Eddie Brooke y convertirse en Venom. Aquí finalizaría esta segunda grapa. Aquí tenemos esta tercera grapa. Aquí vemos que el simbionte Venom sin Eddie Brooke ha escapado y ha llegado cerca al sur de Chicago. Allí pues tenemos una viñeta en la que un camionero iba a ser asaltado. Y se une al simbionte, quien se convierte temporalmente en Venom y se pelea con estos ladrones, estos asaltantes. Las típicas viñetas explícitas de los cómics en los noventas. Mientras el simbionte pues está en la búsqueda de Eddie Brooke, ya que es con el único huésped con el que se siente a gusto. Mientras los demás personajes, los otros cinco portadores de los trajes simbiontes, empiezan a ser asesinados uno a uno. Y pues tratan de inculpar a Eddie Brooke mientras éste escapa de sus captores, junto con el periodista Ken Ellis. Aquí vemos que una demostración de que ponen a Eddie Brooke con una fuerza casi sobrehumana, una actitud estilo Wolverine. Y aquí vemos pues los compañeros simbiontes, ven la primera víctima, una de las chicas que portaba uno de estos trajes, es asesinada. Y en Chicago los efectivos militares del gobierno pues en la búsqueda de Venom, sin saber que éste va en una de sus naves, con el propósito de unirse a Eddie Brooke. Aquí tenemos una de las chicas, aparentemente es la líder de estos simbiontes y tratan de todas formas pues de matar a Eddie Brooke. Quien se oculta con el periodista en una bodega y hasta allí llegan estos simbiontes con el propósito de matarlo. Creyendo que pues él ha sido el asesino de los demás, o de los compañeros simbiontes. Y acá pues tenemos el inicio del encuentro final y el final de esta tercera grapa. Aquí tenemos esta cuarta grapa, vemos la portada, vemos a Eddie Brooke ya uniéndose con el alienígena. Aquí pues tenemos el desenlace de esta historia, en donde Eddie Brooke en una bodega se está enfrentando a estos simbiontes. Se enfrenta a puño limpio, a mano a mano. Aparentemente los asesinatos los han cometido con un cuchillo sónico, pero no se describe claramente aquí en el cómic la procedencia de este cuchillo. Aquí Eddie Brooke se enfrenta con ellos mano a mano y mientras que el periodista escapa al ver toda esta pelea, esta batalla que está teniendo Eddie Brooke. Y es detenido por agentes federales quienes ya lo tenían, le habían hecho seguimiento y ya conocían su identidad. Y que pues él había burlado la seguridad de una instalación gubernamental para pues de ahí sacar las noticias sobre Venom. Y aquí vemos pues el simbiote ya ha detectado a Eddie Brooke. Ya este Eddie Brooke pues está siendo torturado por los demás simbiontes. Y allí pues le tratan de como de hacerle caer en cuenta, hacerlo entrar en razón. Todo es en vano, ya que una de las, la chica principal es la que está cometiendo los asesinatos. Y afuera los militares del gobierno, los federales, tienen rodeada esa bodega a punto de entrar. Cuando el simbionte ya, el simbionte pues de Venom detecta a Eddie y allí están a punto de matarlo y interviene justo a tiempo para salvarle el pellejo. Y aquí vemos pues la unión de Eddie y el simbionte y pues vemos de nuevo a Venom en acción enfrentándose a la asesina de estos simbiontes. Pues digamos que las viñetas tienen bastante acción, no son tan estáticas, son bastante dinámicas estas viñetas. Y finalmente Venom pues logra escapar, los federales abren fuego y pues él se camufla, se mimetiza y logra escapar entre los edificios. Al final pues atrapan a la chica que había matado a los demás simbiontes y le siguen la pista a Eddie Brooke. Y le advierten al periodista que no vaya a abrir su boca ni a publicar nada en el diario El Clarín sobre lo que ha pasado. Y por último vemos a Eddie Brooke en la azotea de un edificio junto al simbionte, a la criatura, tratando de preguntarse de qué cosas él es culpable y de qué cosas es culpable el simbionte. Y aquí finalizaría esta historia. En conclusión me parece un guión bastante lineal, bastante simple, no tiene muchos altibajos, es muy fácil de entender. Pero como para pasar el rato no es muy espectacular, digamos es un guión de los años noventas. Bastante estándar para esa época, no tiene así mucha espectacularidad, más que todo destaca la parte de los dibujos de Ron Randall. Y pues la recomendaría solamente para aquellos que son fanáticos del personaje, que quieren como conocer un poco más en la mitología de Venom. Amigos eso es todo, espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima.